Música Música Mala labi talaga nyo Ayan Mabay talaga kaso na ito Música M DACA Música Música pero no, no sólo se sentimos no sólo se sentimos pero no se sentimos porque nos sentimos ¿puedo que se sentimos que al día entonces ¿pamos de nuevo porque es muy rico acá es muy rico porque la vida es muy bien es muy bien ya es muy bien y 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 ¡Ayan, ayan! ¡Tahulan nga natin! ¡Nagahanap! ¡Nagahanap eh! ¡Salari na nakiata… ¡Nad di nyo nakiata! ¡Di nako nada! ¿Deuela murio? ¿Valeenceria como ze tochas? ¿Qué? ¡Nakala nga! ¡Hanla! ¡Vamos, de los! yon ¿Casi weekend? ¡No! ¡Para! ¡No! ¡Todo! vamos a ver i i ¡Hos ¡Gracias!